Bueno amigos, ¿cómo andan? Bueno, les quiero contar el ingreso de tres animales que trajeron. Se trata de tres tortugas, voy a abrir por este lado mejor, de tres tortugas de tierra, Chelonoides chilensis. Es una especie que lamentablemente es traficada de forma masiva. Estos ejemplares son capturados en el Chaco argentino en general y son traídos de contrabando al Uruguay. Bueno, primero que nada queremos manifestar la postura que tenemos en Alternatus Uruguay. Estamos totalmente en contra de la tenencia de animales silvestres que no son producidos de manera reglamentada en un criadero habilitado. Nosotros no fomentamos el mascotismo de animales silvestres, eso queremos recalcarlo. Nosotros estamos a favor de la tenencia responsable. O sea, compartimos ese impulso, ese deseo, esas ganas de mantener un animal, pero se tiene que hacer de manera responsable. Sabemos que lamentablemente la captura para fines como mascota es la causa del declive poblacional de esta especie. Nosotros desestimamos la compra y le aconsejamos a la gente que siempre que va a comprar un animal que no es un animal tradicional como un perro o un gato que pida la documentación. Y son tres documentos. La factura, el certificado de adquisición de mascota exótica emitido por un criadero habilitado y las guías de tránsito del Ministerio del Ministerio de Ambiente que tienen que ir selladas en el Ministerio del Interior. Estas tortugas fueron donadas acá, se las habían regalado una persona que nosotros aceptamos a recibir a los animales. Nosotros las tuvimos en primera instancia en un terrario que estaba más o menos a 4 grados menos que lo que están ahora. Ahora están llegando a 29 grados. Y ahora se empezaron a despertar. Nosotros fuimos haciendo un ascenso gradual, si se quiere, de la temperatura porque primero estaban en un terrario con una lámpara de calor que no levantaba tanto y ahora están en este. Le vamos a ofrecer comida por ofrecerle. En realidad lo que tenemos que hacer, acá tenemos trébol y flor de hibisco. Lo que tenemos que hacer es hidratarlas. Están recién llegadas. El tema de ir subiendo la temperatura de a poco para activarlas es porque le puede generar perjuicios el subir la temperatura de golpe. Ellas están brumando. Es lo que comúnmente se conoce como hibernación. Y bueno, para salir de ese estado tiene que hacerlo de forma gradual. Bueno, nuestra colaboradora, electricista, amiga, Andrea, se mandó una instalación preciosa acá, reciclamos este terrario. Reciclamos, digo, porque yo se lo alcancé y ella lo limpió. Le puso lámparas de cerámica conectadas a un termostato de manera tal que nosotros podemos controlar la temperatura e ir subiéndola un poco más. Ahora lo que vamos a hacer es mañana subirle un poquito más. También tiene instalada una lámpara de rayos UV. Las tortugas necesitan sí o sí la exposición al sol, a los rayos UV. A esta que empezó a caminar la voy a poner en el agua para que tome. Es importante tener en cuenta que los baños que se hacen de tortugas de esta especie no sobrepasen las placas marginales. El agua no sobrepase. ¿Por qué? Porque se pueden ahogar. Miren cómo están metiendo aquella la cabeza en el agua. Estos animales, bueno, vienen con mucha sed. Probablemente tengan un poco de deshidratación. Lo bueno es que mañana, no, mañana es viernes. El sábado viene la gente de Veterinaria Villadolores que tenemos que revisar a Evaristo que le salió un bultito. Ahí nos tiene bastante preocupados y van a venir a hacerle una ecografía. Y bueno, ya van a ver a las tortugas. Nosotros lo que vamos a hacer con estas tortugas es mantenerlas hasta que se mueran. Pretendemos que no sea algo inmediato, que estas tortugas puedan salir adelante. No tenemos duda de que eso va a ser así. Pero pueden llegar a fracasar, ¿no? Pueden llegar a no lograrlo. Nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros para cuidarlas. Fueron ingresadas. Tenemos todos los datos de la persona que entregó voluntariamente estos animales. Y bueno, así es como mantenemos varios animales en calidad de refugio sin otro propósito más que darles una vida lo más digna posible hasta el momento de su muerte. Bueno, les iba a proponer, si querían... Mírala, mírala, mírala esa carita, mírala. Son alucinantes. Entendemos las ganas, bueno, de mantenerlas y demás. Pero en este momento no hay criaderos de reptiles que estén trabajando con esta especie. Es una lástima. Estas tortugas tendrían que estar siendo producidas de manera reglamentada, pero los costos energéticos y demás no acompañan lo que sería algo viable, por lo menos así, como para abastecer un mercado. Entonces, bueno, nada, desestimamos la compra. No las compres porque estos animales provienen de la naturaleza. Y lamentablemente no hay una manera de llevarlas a su país de origen. Entonces terminan en refugios o terminan, bueno, mantenidas por personas que a veces tratan de hacer lo mejor posible y lo hacen con la mejor buena voluntad. Vale aclarar también que hay que evitar lo que es la compra compulsiva y sobre todo la compra compasiva. La compra compulsiva, bueno, tal, ponen muchas ganas, qué lindo lo quiero tener, evitémoslo. Y la compra compasiva también, porque la compra compasiva es, lo compro porque lo veo que el traficante lo tiene en pésimas condiciones y la compro para que el animal sobreviva, porque la quiero rescatar. Y saben una cosa, si le compran una tortuga a un traficante, lo que va a hacer es mandar a capturar otra porque tiene salida. Entonces, lamentablemente, si nosotros vemos animales que están siendo mal mantenidos, no caigamos en esa de comprarlos para querer ayudarlos. Nosotros ahora, bueno, le vamos a pagar la luz UV. La luz UV también las va a estimular a salir de la bruma. ¿Por qué las hago salir de la bruma, de la abrumación? Porque si yo las dejo abrumar, probablemente no hayan sido bien nutridas, probablemente, bueno, hayan tenido deshidratación. Este, capaz que hasta tienen parásitos, no lo sabemos. Lo que vamos a hacer es que las vean, que, bueno, vamos a ver qué nos dicen de Veterinaria Villa Dolores. Así que, bueno, nada, no compren, no compren tortugas, eviten esto. Nosotros acá, si bien es un terrario chiquito, para salir de la bruma y para este momento, es ideal porque tiene todo lo que necesitan. Adentro de las cajitas les pusimos papel para que puedan entrar apretaditas y se sientan bien protegidas. Bueno, ese es el mensaje que queríamos dar.